Muy bien. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entre todo me alegra ver los que todavía están aquí en el curso, que no han desfallecido, porque generalmente estos cursos de Biblia tienen esta dificultad, que la gente empieza muy animada, qué rico, Padre, qué bueno, qué maravilla, y a los ocho días, bueno, qué bonito, y a los quince días, entonces, Padre, muy bien, y al mes, ya qué cosa tan aburridora. Entonces es muy importante que le pidamos a Dios perseverancia para que terminemos todo el ciclo. De hecho, me parece que vamos a ser un poquito más largos, yo pienso que a usted no le va a chocar, porque por un lado, siempre es una ayuda, y segundo, es gratis, y con las casas de Dios siempre son gratis. Y tercero, pues que mientras más más recibamos, mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo pensaba hacer solamente una charla sobre el Génesis, ¿cierto? Y fíjate que hemos hecho ya tres. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, darle gracias porque nos tiene aquí reunidos, porque estamos reunidos en su nombre. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea, que el Señor estamos reunidos, aunque así sea virtualmente, en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener un poquito una novedad, porque yo les voy a hacer a ustedes una pregunta para que ustedes también participen y podamos comprender mejor. Entonces, nosotros, cuando yo hago ciertas catequesis, siempre ponemos este ejemplo. Cuando alguien te habla de un pastel, ¿cierto? Y te dice, mire, voy a hacer una receta, por decir algo que ves en televisión. Puede que el cocinero sea muy bueno, haga un pastel estupendo y te explique cómo va, cómo se cocina, cuántos grados, cuántos ingredientes, cuántos huevos, cuánta harina, cuánta azúcar, todo perfecto y todo. Pero siempre es un pastel que está allá y que, bueno, y ahí generalmente, yo creo que el 99% de las recetas que uno ve en televisión se quedan en la televisión, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo saben. Es muy rara la persona que las pone en práctica, ¿cierto? Pero muy distinto lo que yo quisiera con este curso. No es como hacer eso, como una receta que yo les hago a ustedes, sino que es mucho mejor para saber cómo ese pastel, que yo te llame a mi casa y te prepare el pastel y te diga, mira, toma una rebanada y pruébalo. Y así sabes a lo que sabe, que tiene por dentro y lo puedes experimentar. Así tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser algo que tú experimentes, que toque tu vida. O sea, si no toca tu vida, eso se queda en una información buena, interesante, pero en el fondo sirve de poco. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con esto. Entonces, yo les decía que... Ah, bueno. Muy bien, decía alguien que estaba... Entonces, antes de hacer esto, alguien me escribió y me hizo una pregunta. Me hizo en realidad dos preguntas. Antes de seguir, quisiera responderlas. Aquí me lo mando por el correo. Entonces, yo se las voy a leer, las dos preguntas que me hizo la persona. Entonces, dice ella. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob no se les llama santos? Es cierto, esa pregunta es muy válida porque nosotros estamos en la tradición oriental, occidental, perdón, de Roma. Pero en la iglesia oriental, por ejemplo, en Israel, sí se llaman santos. De hecho, hay un día que se celebra el día de San Abraham, de San Isaac o de San Jacob, ¿no? Pero nosotros en la iglesia atlatina no los llamamos santos porque nosotros consideramos santos todos aquellos que han, digamos, han entrado al cielo a través, digamos, de la gracia de Cristo. También estos, también Abraham, Isaac y Jacob, según la tradición bíblica, la tradición patrística, ellos también fueron llevados al cielo a través de la muerte de Cristo. Cristo descendió a los infiernos y se llevó consigo a Adán, Eva, a los patriarcas y los llevó al cielo. Y por eso ya son santos también. Pero nosotros no tenemos esa, yo diría que desafortunadamente, esa veneración a estas figuras, que sería muy interesante. Eso sería una pregunta bien interesante para la liturgia, la reforma litúrgica. Poder poner algunos días dentro del calendario litúrgico donde se celebran estos santos y donde pudiéramos profundizar en estas figuras, como hemos hecho un poquito en estos encuentros. Y sería, pienso que sería muy beneficioso. Pero no los llamamos santos. Sí, sí son santos, pero no los llamamos así porque, un momentico, porque es nuestra costumbre en la iglesia latina. Bueno, y la otra pregunta que nos, que nos, me hace ella es, en el Antiguo Testamento, toda su ley es abolida, ya toda su ley es abolida por el Nuevo Testamento. La religión judía se apodera del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Bueno, entonces le dice que le gusta mucho eso porque tiene muchos amigos judíos y ortodoxos, ¿no? Y que debemos hacer los católicos. Entonces, miren, el Antiguo Testamento no es abolido por el Nuevo Testamento. Lo mismo Jesucristo dice, yo no he venido a destruir la ley, a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Entonces, no se trata, y dice el Papa, el Papa Benedicto XVI, en un libro donde él habla de las relaciones con los judíos, él dice, miren, si en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es un libro indescifrable, no se entiende nada. Por eso fíjense que es importante para entender la religión de Jesucristo, como su entrega en la cruz, para entender su redención, para entender el amor que Dios nos tiene como Padre. Por ejemplo, vamos a verlo cuando veamos a Isaac, nos va a ayudar muchísimo. O cuando veamos, por ejemplo, a José, la historia de José. Lo mismo cuando veamos un poco toda la historia del Éxodo, para poder entender la Pascua, para poder entender la última cena, la misma resurrección, todo eso, sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se entiende nada. Entonces, lo que pasa es que en Cristo, el Antiguo Testamento adquiere una plenitud, una nueva luz, porque Dios se va revelando, y es progresiva esa revelación hasta que llegamos a Cristo, y Cristo nos da el sentido último y verdadero de todo aquello que había pasado antes. Sin Cristo, tampoco tendría sentido el Antiguo Testamento. Y no es que la religión judía se apodera del Antiguo Testamento, al contrario, no somos nosotros los que de alguna manera nos apoderamos porque eso es de ellos. Es decir, ese fue el don que Dios les dio a ellos, hacer esa historia con ellos, con el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo elegido por excelencia, y esa elección no se ha acabado. San Pablo dice que la elección de Dios es irrevocable, y los dones de Dios. Dios es una persona para un sacerdote. Nos llamó a ser sacerdotes, y aunque uno la embarre y haga lo que quiera, siempre seguirá siendo sacerdote. Dios nos llama a ser bautizados, y por más que nosotros reneguemos de la fe y hagamos y deshagamos, siempre seremos bautizados. En teología se dice que son sacramentos que imprimen carácter, ¿entiendes? O sea, que están barcados en el alma. Y lo mismo el pueblo judío. Ellos son judíos y Dios los eligió, y se nota esa elección en muchos aspectos. ¿Y cuál es nuestra relación con ellos? Yo pienso que sobre todo con los judíos, de mucho agradecimiento, ¿cierto? Mucho agradecimiento, ¿por qué? Porque realmente, diría cariño, ¿cierto? Sin caer tampoco en la, digamos, en el, en no darse cuenta de la excelencia de la fe cristiana, porque Cristo viene a darle cumplimiento a toda la fe, a toda la Torah, y es donde verdaderamente tiene sentido todo lo demás. Sin Cristo, toda la Torah puede ser muy interesante, está bonita, hay muchas cosas muy hermosas dentro del pueblo judío, dentro de su tradición, dentro de su, su, su ética, si quieres, donde, como por ejemplo, los ejemplos que ponen para la vida, son cosas muy bonitas, muy profundas. No es por casualidad que Dios se haya revelado allí, es la revelación de Dios. Pero en Cristo todo eso adquiere un verdadero sentido, porque también hay muchas discusiones. Pero no se trata de caer, de enamorarse del mundo judío, porque como si fuera, no, se trata de entender que la, todo lo que nosotros creemos en nuestra fe católica, tiene sus raíces allá. Y si no entendemos la historia del pueblo judío, sus tradiciones, sus costumbres, etc., vamos a entender muy poquito de nuestra fe, porque todo está, todo tiene su raíz ahí. Entonces lo mismo, por eso, no podemos desdeñar, no podemos desestimar que Jesucristo era judío, la Virgen María era judía, que los apóstoles eran todos judíos, todos, todos, absolutamente todos, por ejemplo, inclusive los evangelistas, hay gente que dice que Marcos y Lucas eran paganos, pero yo pienso que con lo que ellos conocen de la tradición, más bien eran judíos griegos, que conocieron, eran griegos que vivían, judíos que vivían en el mundo griego, porque los primeros cristianos eran todos judíos, aunque después rápidamente, claro, empezaron a entrar los paganos, ya lo vemos con Pedro en Jafa, en Jaifa, que, perdón, en Jope, que decimos en español, que él va a Cesarea de Filipo y allí va a bautizar a unos paganos, pero esos paganos, fíjate que ya conocían mucho de Dios, seguramente eran lo que se llamaban judíos de la puerta, o sea, gente que estaba, o prosélitos, gente que estaba, que ya conocía mucho de la fe judía, y que después se hicieron cristianos, después para que los paganos, la gente que no tenía nada que ver con el judío, y se hicieran cristianos, había que hacer un proceso que se llamaba, en su momento, catecumenado, y se era el catecumenado, porque la gente si no sabía nada, había que enseñarle, para poder que fuera cristiana, entonces, ¿cuál es nuestra relación? Nuestra relación de mucho agradecimiento, de cariño, pero también sabiendo que en muchas cosas, su revelación está realmente incompleta, porque si les falta Cristo, le falta la plenitud de todas esas realidades, la ley, dice San Pablo, es como un hallo, ¿cierto? Hallo sería como una trasliteración de algo, que es pedagogo, uno que nos guía, ¿cierto? Un guía, la ley nos lleva, dice San Pablo, también el prefacio de San Juan, de la ley, de Moisés hemos recibido la ley, de Jesucristo hemos recibido la gracia, ¿cierto? Es un paso mucho más adelante, mientras que el Antiguo Testamento son las promesas, el Nuevo Testamento es la realización, obviamente, sin promesa no hay realización, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento es un árbol donde están, digamos, pongamos que la fe es como el árbol, y tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, si uno le quita el árbol las raíces, el árbol se seca, no tiene sentido, no crece, bueno, entonces, muy bien, aquí me dice alguien, en las promesas del Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento, exactamente, muy bien, espero que eso haya respondido a tu pregunta, antes, cuál debe ser nuestra actitud, de mucho cariño, de mucho respeto, pero al mismo tiempo, sabiendo que su revelación es limitada, limitada, y en ese sentido, se puede dialogar con mucho respeto, y valorándolos, y queriéndolos, etcétera, comprendiéndolos, pero también sabiendo valorar sobre todo nuestra fe, bueno, y ahora pasamos, seguimos entonces con el tema de hoy, es muy importante, porque, porque después de todo este preludio, que es los capítulos del 1 al 11, del Génesis, empieza la historia de Abraham, capítulo 12, ¿no? del Génesis, allí empieza Abraham, toda la, toda la, yo siempre tengo aquí la Biblia digital, si vamos a ponerla aquí digital, que me gusta tener el texto de frente, entonces fíjense, como les decía, que toda esta parte, en los primeros capítulos del Génesis, siempre son, no son propiamente historia, como, como, digamos, en el sentido estricto de la palabra, porque está muy mezclado, digamos así, de elementos mitológicos, ¿cierto? De elementos, digamos, podríamos decir, de stories, me gusta la diferencia, en inglés, entre, entre, vamos a poner aquí que no molestar, para que no, me gusta mucho la diferencia, en inglés, en inglés tiene cosas interesantes, la diferencia entre house y home, o la diferencia entre history y story, ¿no? History tiene que ver con hechos concretos, que tienen que, digamos, que se pueden corroborar, que tienen fundamentos, que tienen que ver con el contar los acontecimientos que han sucedido, ¿cierto? De una manera coherente, cronológica, eso es history. Entonces, que story, es más bien un relato coherente, pero que no necesariamente tiene que tener su fundamento en la, en la realidad, ¿cierto? que pueden ser story, por ejemplo, puede ser story tales, por ejemplo, que hablan de las, de las hadas madrinas, las cenicientas, etcétera, son stories, o sea, historias, que se cuentan, cuentos, sería más bien la diferencia entre historia y cuento, podríamos decir, ¿no? Entonces, y no es tan precisa tampoco esa diferencia, porque stories no son solamente cuentos, son también, digamos así, son relatos que tienen su base en la historia, digamos en los acontecimientos, pero que no corresponden a acontecimientos así precisos, pueden ser inclusive saltados, entonces eso pasa con los primeros 11 capítulos del Génesis, son, no es history, sino más bien stories, o sea, son, no es que sean cuentos, fantasías, no, sino que toma elementos, de los mitológicos, elementos de las tradiciones, elementos para explicarnos, ya les decía, dos cosas, una, como Dios es el único Dios, es el creador del mundo, primero que todo, todo tiene su origen en Dios, y segundo, como Dios siendo bueno, habiendo creado el mundo bueno, existe el mal, y existe el mal por el pecado, explicamos lo que es el pecado, cómo ese pecado se va multiplicando, con Caín y Abel, después con la torre de Babel, que es muy interesante, esta actitud del hombre orgulloso, que quiere ser Dios, y por eso Dios lo confunde, eso sería muy interesante profundizarlo, porque Dios no está contento con que el hombre, digamos, hagamos una torre, una torre maravillosa, donde se vea todo el mundo, que la gente sea famosa, no es que Dios no esté contento, el problema es, que cuando el hombre, quiere ser Dios, termina siendo enemigo de sí mismo, y no se entiende, entonces ahí dice, que el ángel bajó, y los confundió, pero en realidad, más que eso, si uno lo ve, en realidad es una consecuencia, de, de que el mismo hombre, quiera ser Dios, ¿por qué? porque, eso lo vemos muy concretamente, en la sociedad, hoy, si yo quiero ser Dios, entonces yo soy el Dios de mi vida, yo soy el que decido, todo el mundo tiene que girar a mi alrededor, mi papá me tiene que servir, mi mamá tiene que servir, mis hijos me tienen que servir, mi esposa es para mí, yo soy el centro del mundo, y de manera que todos los demás, se convierten en mis enemigos, y siempre decimos, es que mi mujer no me entiende, y nosotros nos justificamos, pensando, que somos los inocentes, y que todos los demás, no nos entienden, es un signo, de que, no está el Espíritu Santo, y fíjense que Pentecostés, precisamente es lo contrario, hacer de las naciones, una sola lengua, ¿por qué? porque el Espíritu Santo, justo eso es lo que hace, cuando yo puedo, tengo el Espíritu Santo, yo puedo entender al otro, comprender al otro, compadecerme del otro, miren que palabra tan bonita, compadecer, padecer con, ¿no? en griego se dice, simpatos, simpadecer con, ahí viene también simpatía, que es más limitado, en español, compadecer con, por ejemplo, yo soy capaz de entender, los sufrimientos del esposo, capaz de entender, los sufrimientos de la mujer, la mujer, los sufrimientos del esposo, se pueden unir, se pueden ayudar, porque son capaces, de tener los ojos abiertos, para ver el dolor del otro, y entonces se da la comunión, ¿no? porque está el Espíritu Santo, eso es un don de Dios, es allí donde se da la división en Babel, más adelante, vamos a ver todo lo contrario en Pentecostés, hay un paralelo muy interesante, por eso, en la vigilia de Pentecostés, está la lectura de Babel, bueno, Caín y Abel, primero el diluvio, ¿cierto? que es donde Dios, prácticamente, digamos, son todos, vamos viendo como Dios, aparece el mal, pero Dios también aparece, de nuevo, como haciendo una promesa, hasta con el mismo Caín, ¿no? Desde el Génesis, él te pisará la cabeza, con Caín, ¿no? le colocó un sello para que no fuera matada, matado, después, en el diluvio, Dios hace una alianza, tengo la lectura del domingo pasado, del primer domingo de cuaresma, hace una alianza, Dios limpia el mundo, y hace una alianza, con el pueblo, y signo de eso, el arcoíris, luego, la torre de Babel, Dios va a reunir, y todo esto, para llegar, finalmente, a la historia, de un hombre, y aquí podemos empezar a decir, que hay historia, ¿por qué hay historia? Porque Abraham, realmente, todos los datos que nos da el Génesis, analizados hasta científicamente, nos hablan de que Abraham, verdaderamente, no podemos decir que encontramos los huesos de Abraham, o que Abraham tenemos el certificado de nacimiento, pero todo el ambiente histórico que nos narra, de inmigración, de peregrinación, el hecho de que fuera nómada, el hecho de que tuviera una familia con estas características, el hecho, por ejemplo, del tema del nacimiento de Ismael, era una práctica, todas eran prácticas, que existían, en la época, que se llama, paleolítica, ¿no? ¿Por qué paleolítica? Porque todavía, de piedra, podríamos decir así, todavía no estaban, digamos, desarrollados los metales, y entonces, todavía las personas vivían, con elementos, de piedra, y estamos hablando, todavía, en el año 1800, de esta época, ¿no? Entonces, había guerras, etcétera, estaban apenas descubriendo, descubriendo, podríamos decir que es el bronce antiguo, ya empezaban a descubrir, los primeros metales, ¿cierto? El bronce, que es una aleación, entonces, cuando se empiezan a dar estas aleaciones, esto va cambiando, va cambiando, digamos que más que paleolítica, podríamos decir que Abraham ya estaría, en lo que se llama, la época de hierro, que ya se había descubierto hierro, ¿sí? Porque ya se habla de carretas, de armas, etcétera, pero digamos que los historiadores, ya ubicamos dentro de un contexto, muy concreto, Abraham, entonces yo les voy a poner aquí un mapa, ese contexto es el año 1800, antes de Cristo, y Abraham vive en esta zona, y se los voy a poner, en la pantalla, con el título, para que ustedes ubiquen, más o menos, todo lo que vamos a decir. Bueno. Lo vamos a compartir pantalla, para que lo vean. Lo ven todo, ¿cierto? Es este mapa, es el mapa, de lo que se llama, el oriente medio, o, el oriente cercano, porque el oriente lejano, vendría a ser China, etcétera, etcétera, y aquí nos vamos a ver, un poco lo que era el mundo de Abraham, ¿cierto? El antiguo oriente cercano. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, eh, el lugar donde, donde nació Abraham, y Abraham nació, y vivió aquí, en Ur de Caldea. Vamos a ver, aquí, aquí, nació aquí en Ur de Caldea, ¿no? Este es un lugar muy importante, voy a ampliarlo aquí un poquito, para que ustedes lo vean. ¿Qué? 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 Lo vean más, mejor. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que es el mismo nivel, el circulito. Estamos aquí aprendiendo a manejar estas técnicas de presentación, este es un poquito de paciencia. Bueno. Bueno, aquí. Listo. Ur de Caldea, ahí está, ¿no? Entonces, esta, esta ciudad, esta región es muy importante, porque es lo que se llama la media luna fértil, ¿no? ¿Por qué? Porque está rodeada esta zona por dos ríos, que existen todavía, que se llama el Tigris y el Éoprates. Entonces, es una región muy rica, una región que está llena de eso, en medio de, alrededor prácticamente, todo vemos que aquí está todo este desierto de Arabia, ¿no? Que vemos aquí a la izquierda, aquí vemos el desierto, el, después tenemos a la derecha, pues, unas montañas, pues, muy altas que servían de división con los demás, con el oriente lejano, entonces, que eran, habían unos pueblos ahí muy antiguos, y, digamos, difícil de conquistar, por lo tanto, hacia allá nunca iban, y el resto era muy desértico, entonces, la, toda la, 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 la civilización se empezó a desarrollar aquí, esta es lo que se llama también la cuna de la civilización, aquí se dio la primera escritura, aquí se dieron las primeras ciudades de la antigüedad, aquí se dio, aquí podemos decir, empezó la humanidad, propiamente a ser civilizada, ¿no? En Ur, y ahí nació Abraham, en esta época, pero claro, esta era una época todavía nómada, ¿cierto? les decía, y entonces, eh, al ser nómada, eh, la gente, constantemente viajaba, de un lugar a otro, esto aquí, bueno, pues constantemente estaba viajando de un lugar a otro, y entonces aquí encontramos la historia de Abraham, ¿y cómo empieza la historia de Abraham? Empieza el Génesis diciendo, diciendo así, y aquí lo vamos a tener, se los voy a presentar, tengo aquí, la Biblia de Dios habla hoy, un poquito, ah, se me, se me bloqueó, bueno, entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a cancelar ahora, la, la, la pantalla, aquí, bueno, entonces, lo que le estaba diciendo es, entonces, ¿cómo empieza la historia de Abraham? Dice que, eh, empieza sin más, diciendo que Dios le habla a Abraham, le dice, en aquel tiempo se apareció Dios a Abraham, primero lo presenta, presenta a su familia, y le dice, sal de tu tierra, y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, y porque es importante esta historia, que estoy diciendo, este contexto geográfico, que le estaba presentando a Abraham, por una cosa muy, muy, por algo, digamos, fundamental, por qué Dios nos llama en una situación concreta, en una realidad concreta, en una historia concreta, como vemos aquí, con Abraham, y cuál es esa historia concreta de Abraham, un hombre, que está en medio de una sociedad bastante fértil, donde hay muchas posibilidades, donde todo tiene bastante, digamos, facilidades para progresar, porque había agua, había, había, digamos, posibilidad de que tener bastantes animales, por el hecho precisamente del agua, que era una tierra fértil, etcétera, y entonces Abraham está en un mundo, digamos así, donde existe mucha prosperidad, podríamos decir, este sería el Estados Unidos de esa época, donde todo el mundo quería ir, porque allí están todas las opciones para, para poder progresar, ¿no? Está el dinero, podemos decir así, estaba allí, entonces, y Dios, ya Abraham está allá, en aquel lugar donde prácticamente todo el mundo quería ir, y Dios se le aparece y dice, vete a la tierra, que yo te voy a mostrar, porque Abraham tenía un problema, ¿cuál era el problema fundamental de Abraham? Aunque estaba en un mundo lleno de riquezas, y él mismo era rico, era como una especie de príncipe, tenía, tenía ganados, tenía, eh, siervos, esclavos, pero tenía un gran problema, su problema era que era estéril, o sea, más que, más que él, la esposa, no podía tener hijos, su esposa, y ya se había hecho viejo, y él era un idólatra, ¿por qué idólatra? Porque este mundo estaba rodeado de idolatrías, estaba rodeado de dioses, todos los dioses que ustedes se puedan imaginar, habían en el mundo de la, digamos, aquí de esta zona de lo que, de la antigua, lo que era, lo que es hoy en día, Persia, lo que es hoy en día, Irak, o Irán, desde muy antiguo, las primeras civilizaciones, eh, allí, los sumerios, los asirios, los, eh, los mismos persas, siempre estaban llenos de dioses, eran siempre pueblos politeístas, ¿por qué? Porque es lo más natural, cuando les decía, hablando del Génesis, les decía, lo más natural es imaginarse, que cada, que en el cielo existen muchas potencias, y cada potencia, pues maneja su parte, que la lluvia, que el sol, que la luna, que la agricultura, que los animales, cada uno tiene su dios, y uno, yo se refería, tenían que estar bien con todos, porque, ¿qué tal que yo estoy bien con el sol, con el dios de la lluvia, y no me cae lluvia, pero, y el de la tierra, entonces, me se me llena, esto se me inunda, ¿no? Entonces, necesito el de la tierra, para que la tierra produzca fruto, necesito el del sol, para que el sol, no me queme, o para que no caigan las estrellas, bueno, todo así, ¿no? Entonces, la gente vivía con un constante, vivir en relación con esta cantidad de dioses, porque tenía miedo, es por eso, y tenía que pedirle a sus dioses, y así era Abraham, y fíjense que esta figura es muy interesante, vamos a ir a lo más importante de todo lo que he dicho, porque se parece mucho a nosotros, ¿no? No porque ustedes vivan en Estados Unidos, yo creo que la gran mayoría de ustedes viven en Estados Unidos, y estamos en un país maravilloso, me parece, Estados Unidos es un país maravilloso, donde hay muchas oportunidades, etcétera, etcétera, pero hay un gran problema, aquí y en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, pero aquí es un modelo, que es, que nosotros, nos puede pasar fácilmente, que por estar, tener una posibilidad económica, tener una cosa, una casa, un carro, etcétera, ¿sabes qué pasa? Que te vuelves un idólatra de esas cosas, ¿qué significa idólatra? Si tú puedes el catecismo, el idólatra es aquel que coloca una persona, o una cosa en el lugar de Dios, y a esa persona, y a esa cosa, y a esa persona, decide la vida, ¿me están entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Me estaban escuchando? Yo pensé que era de mi teléfono, pero parece que se bajó un poquito, padre. ¿Desde qué momento no escucharon? Hay un minutito atrás, está bien, está bien, se bajó un poquito el sonido, se bajó un poquito el sonido. Bueno, estaba hablando de Estados Unidos, que nosotros, pero lo mismo, no sucede en todas partes, pero digamos que es un ejemplo, ¿cierto? Que uno, al tenerlas, pues sobre todo, por eso dice el Evangelio, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque una persona, que tiene posibilidades económicas, que puede tener su casa, que tiene su carro, que se va, tiene su finca, etcétera, es muy difícil, que no se convierta en un idólatra de esas cosas, porque, se nos pegan, el amor a las cosas, se nos pegan, tú tienes un carro, y bueno, es verdad que no te da la felicidad, pero te apegas, ¿dónde se nota? Que el día, que te lo rayan ese día, se acabó el mundo, ese día matas y comes del muerto, hay de la esposa, hay del marido, si la esposa le raya el carro, ese día se acaba el matrimonio, hay de los hijos, si me dañan los muebles, ese día, mejor dicho, hay una pelea, ese día, si me rayan la casa, yo tengo mi casa ahí en el niño, y me la raya, porque él ve una pared, y se siente artista, y empieza a rayar, y tú te pones neurótica, mi casa, no, y no digamos la gente, que tiene una piscina, no, eso es una cosa, que nadie me la toque, yo no quiero llamar a nadie, para que no me la ensucie, mejor dicho, se dan cuenta, o sea, así, o sea, las cosas, generalmente, cuando tienen las cosas, lo normal, es que tú te apegues tanto, a las cosas, que te vuelvas un idólatra, un idólatra, por eso, mientras más cosas tiene, uno más peligro tiene, de ser idólatra, eso le pasaba a Abraham, era un idólatra, pero cuál es el problema, de la idolatría, dice en un salmo, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no vuelan, no tiene voz su garganta, están muertos, las cosas no te pueden dar la vida, y lo mismo le pasaba a Abraham, él tenía muchas cosas, muchos bienes materiales, pero era un hombre, profundamente infeliz, ¿por qué? porque no tenía un hijo, esa imagen de la sociedad de hoy, un mundo lleno de cosas, lleno de, a veces tenemos también, estas cosas, las casas a veces, me impresiona a veces, cuando visito ciertas casas, de algunas personas, cómo somos tan, tan acumuladores, ¿cierto? El garaje lleno de cosas, que no tiene espacio, ni por dónde caminar, y dicen, pero ¿por qué no? Salta de todo eso, ¿no? ¿Saben una cosa? Una realidad bien interesante, en Japón, hay una señora, miren lo que, que montó un negocio, ¿saben qué consiste el negocio? En botarle las cosas a la gente, entonces la contratan, porque la gente no es capaz de hacerlo, la contratan, y tú le hablas con ella, y hace una entrevista, le dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me dedico a esto? ¿Hago esto? ¿Tata? La señora va anotando, y ella decide, ¿qué es lo esencial, para esa persona, y qué no es lo esencial? Entonces, le dice, va para la casa, y se queda ya, ocho días, y a los ocho días, viene la gente, y encuentra la mitad de la casa, desocupada, televisores, computadores, aparatos de limpieza, cosas costosas, todo, literalmente, a la basura, todo lo hecho a la basura, y le pagan por eso, porque claro, ese es el problema, que nosotros nos volvemos, unos yrolatras, y en el fondo nos llenamos, nos volvemos unos insatisfechos, ¿por qué? Y podemos decir, no solamente a nivel de posición de cosas, también a nivel de una novia, a nivel de un novio, los muchachos, por eso se sienten tan tristes, tan frustrados, porque le entregan la vida a un novio, y es la maravilla, y es el cielo, y no sé qué, y te defraudan, y ya te quiere suicidar, se quiere cortar las venas, o a los hijos, tú le entregas la vida a los hijos, y son mis hijos, y lo más importante, los hijos, los hijos, y al final, a lo mejor no son mal agradecidos, lo que sea, porque los ídolos siempre, siempre nos dejan defraudados, porque no te pueden dar la vida, porque los ídolos no tienen vida, no tienen vida, están muertos, entonces como no te pueden, no tienen vida, no te pueden dar la vida, y es la raíz de muchas de nuestras frustraciones, de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, que en vez de tener a Dios, en nuestra vida tenemos ídolos, esto le pasaba a Abraham, pero Abraham no sabía, Abraham es lo que hacía pobrecito, él iba detrás de un Dios, pidiéndole un hijo, iba detrás de otro Dios, pidiéndole un hijo, de cuanto Dios aparecía, él se iba a, a, pidiéndole un hijo, y lo cierto era que no tenía el hijo, no era feliz, era un, un hombre profundamente, frustrado, e insatisfecho, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios con él? Porque Dios lo eligió, lo eligió, porque es una figura, de lo que él a la humanidad, necesita de Dios, ¿no? Porque no es cuestión de que Abraham fuera un hombre malo, no, era un hombre que era estéril, uno que culpa, la mujer era estéril, ¿qué culpa tenía ella de ser estéril? No tenía ninguna culpa, por eso fíjense que la esterilidad va a jugar un papel muy importante en la revelación, porque es en la esterilidad, allí donde el hombre no puede, es donde Dios se puede mostrar, puede actuar, puede salvarnos, entonces, entonces, vamos a volver entonces al mapa, que le estaba mostrando, para que veamos qué pasa con Abraham, Dios lo llama, él está en Ur de Caldea, un poquito, está aquí en Ur de Caldea, y él, y después, está en Ur, entonces, ¿qué hace Dios con él? Lo llama, y lo llama aquí de Ur, y él empieza un camino, y empieza a caminar hasta Harán, ¿no? Aquí en Harán, él después de haber caminado miles de kilómetros, todavía Dios no ha cumplido su promesa, entonces él está desesperado, y aquí hace Dios una alianza con él, y le dice, no tengas miedo, yo voy a cumplir la promesa, y entonces lo hace dormir, ¿cierto? Y hace, es muy bonita esta escena, porque en esta escena, Dios con Abraham, lo que hace es, que él mismo se compromete, con Abraham, a que él va a cumplir esa promesa, pero no depende de sus fuerzas, entonces Abraham, hace un gesto, que es partir unos animales por la mitad, y lo normal, en este tipo de alianza, que era muy típica de la época, era que la gente partía a los animales, y pasaban los dos contrayentes de la alianza, por la mitad de los animales, diciendo, que me pase esto, si yo no cumplo lo que estamos prometiendo, y saben, ¿qué hace Dios? Hace dormir Abraham, y es Dios el que pasa, como diciendo Dios, soy yo el que te voy a cumplir esa promesa, no eres tú, no son tus fuerzas, no es tu inteligencia, no es tu bondad, ¿no? Sino que soy yo, porque no vas a poder tener un hijo por ti, y Abraham, eso no lo entiende muy bien del todo, lo va a entender más adelante, entonces luego, él continúa su trayectoria, estamos hablando de años, porque esto es, ahora aquí vamos hablando de miles de kilómetros, y él viene, entra en Canadá, y se establece, aquí, un poco, hacia el sur, de Jerusalén, en una ciudad, en una ciudad que se llama Beersheba, ¿no? Ahí no está anotado el nombre, pero queda más o menos por ahí, al sur de Jerusalén, Beersheba, ahí se establece, y aquí en Beersheba, él tiene un acontecimiento muy importante, que hay un hambre, en, en, ¿cómo se llama? en Canaán, y entonces él, al por esta hambre, no se queda aquí en Canaán, donde Dios le había indicado que tenía que llegar, sino que se viene a Egipto, y aquí en Egipto, él tiene un gran problema, porque el faraón, se enamora de su mujer, entonces él engaña, al faraón, que le da miedo, y entonces dice que su hermana, el señor se le revela al faraón, el faraón le dice que porque lo engañó, y él tiene que regresar, ¿no? Pero fíjense, como Abraham, tiene, siempre, eh, hace Dios un camino con él, regresa, a Beersheba, que es básicamente como el centro de su vida, y allí, él, tiene un acontecimiento muy importante, él está preocupado, de nuevo, él ve que han pasado los años, ya han pasado 10, 15 años, de la promesa, y Dios, nada que cumple su promesa, porque Abraham tenía 80 años, cuando Dios le aparece, ya por allá, los 90, él, 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 no, pero han pasado los años, y no va a tener ningún hijo, entonces decide, decide una cosa, una cosa que se permitía, en la antigüedad, eso estaba en el código de Hammurabi, que es un texto muy antiguo, escrito en piedra, donde hay un código ético muy famoso, de un señor Hammurabi, entonces, en este código decía, que existía, la posibilidad, cuando una persona no tenía hijos, de la adopción, y una adopción era, que si por ejemplo, una mujer, tenía, una persona tenía un hijo, con el esposo, y la mujer lo recibía en sus piernas, ese niño quedaba hijo, de la mujer del, de, como después, de la mujer del padre, ¿no? así era quien no tuviera, una esposa, decirlo así, en la antigüedad, sería como una especie de vientre alquilado, algo así, distinto, porque es, no es el mismo, el mismo óvulo de la mujer, pero en todo caso, pues se lo recibían las piernas, y quedaba hijo de la señora, y esto, Abraham dijo, hasta la solución, aquí está la promesa, cumplida, yo voy a tener un hijo con la esclava, entonces coge la esclava, que se llama Agar, tiene un hijo con ella, el niño nace, y se llama Ismael, pero la vida de Abraham, se le enfrenta, porque ya Agar, Abraham empieza a mirar a Sara, con cierta prepotencia, porque yo si le doy un hijo, etcétera, empezaron los conflictos, hasta que la vida se le vuelve un infierno a Abraham, y esto es muy interesante, porque, esta situación, piensa, primero, Abraham, frente a la precariedad, se va a Egipto, Egipto siempre va a ser imagen de la idolatría, o sea, él va, aunque Dios lo llamó, y Dios habla con él, y él obedece a Dios, Abraham no es que esté libre de la idolatría, él sigue buscando en los ídolos, su respuesta a sus problemas, al hambre, por ejemplo, pero se da cuenta que no, y por eso para acá se tiene que regresar, luego, y luego pasa por otra idolatría, que es la idolatría de sí mismo, tengo que cumplir la promesa por mi propia fuerza, yo soy muy inteligente, y yo sé cómo hago estas cosas, soy yo el que las logro, en mis propias fuerzas, y entonces por eso, entonces por eso es que Abraham, se va, se enreda la vida, ¿por qué? porque Abraham está pensando que la solución está en él, y fíjate, el infierno se le vuelve la historia, con la esposa, con la esclava, se vuelve una cosa espantosa, un infierno, entonces hasta el punto, que fíjate lo que sucede, lo que él quería que fuera bien, que era tener este niño, termina convirtiéndose en una injusticia espantosa, injusticia, él tiene que echar de su casa, a un niño inocente, que se llama Ismael, con su mamá, y el niño va al desierto, y estaba a punto de morirse, y si no es porque Dios interviene, se muere el niño, sin ninguna culpa, hasta que finalmente, Dios visita a Abraham, aquí, en Beersheba, a través de tres ángeles, y después, Rublech, en esta zona es muy importante, esta es la zona de la revelación de Dios a Abraham, y lo visita a través de tres ángeles, y Rublech, que es un pintor de la Edad Media, va a hacer de esta figura de los tres ángeles, una premonición, de una promesa, de lo que sería la Trinidad, porque son tres ángeles, que visitan a Abraham, y él no le dice señores, sino que dice señores, reconoce en los tres ángeles, a Dios mismo, que lo visita, y le dice, yo, porque tú me recibiste, porque lo recibió, los acogió, en nueve meses, vas a, vas a tener un niño, y Sara, que ya estaba más viejita todavía, chuchumeca, ya yo creo sin dientes, se ríe, dice, ¿cómo es posible? Yo, una vieja, voy a, y por eso, el ángel, el ángel de los ángeles, le dice, no te rías, ella, porque estaba ahí, estaba ahí como escondida, atrás de la puerta, y entonces le dice, el ángel, ¿por qué te ríes? Ella dice, no, yo no me he reído, si te reíste, no digas que no te has reído, y de hecho, efectivamente, Dios cumple su promesa, y finalmente, Dios, a los nueve meses, nace Isaac, y ¿por qué le puso Isaac? Isaac significa risa, algunos, tienen varias explicaciones, algunos dicen que se refiere precisamente a esa risa, que tenía Sara, cuando el ángel le prometió, otros dicen que una tienda era, yo creo que esta es la explicación, Isaac significa el que ríe, el rey, cuando Abraham tenía este niño en sus brazos, por fin, por fin había cumplido aquello que deseaba, por fin tenía la felicidad, lo que le daba sentido a toda su vida, porque es que si no tenías un hijo en la antigüedad, era terrible, primero, porque no tenías quien te ayudara, en tu casa, quien te defendiera, y segundo, porque es que un hijo también, de alguna manera, es la proyección de lo que tú eres, los hijos, es de alguna manera, como tú sigues sobreviviendo en la historia, si tú no tienes hijos, psicológicamente la persona, que es estéril, tiene esa lucha, ¿cierto? Si no es estéril, si no fuera por el cristianismo, sería una cosa muy frustrante, ¿por qué? Porque significa, una persona estéril, significa que ya terminas tú, y ahí se acabó toda tu descendencia, toda tu historia, todo lo que tienes, cuando la persona se muere, por rica que sea, y, ¿cómo se llama? y por posesiones que tenga, si no tiene hijos, ¿eso a quién le queda? Pues al perro, al gato, ahí se acaba todo, porque no hay quien continúe su herencia, ¿entiendes? Entonces, por eso los hijos son signo de la eternidad, signo de la vida que continúa, y por eso era tan frustrante para Abraham no tener hijos, porque sentía que su vida iba a desaparecer con la muerte, ¿entiendes? Entonces, por eso tener este hijo para él era la felicidad total, completa, lo cogía en los brazos y decía, gracias Señor, y estaba saltado de alegría, y por eso le puso Isaac, después Dios, para que Abraham no cayera en la idolatría del hijo, le dijo para tentarlo, el capítulo 22 del Génesis, le dice, sacrificame a tu hijo, y Abraham viene a Jerusalén, aquí al Monte Moria, que según la tradición hebrea está aquí, en el Monte Moria, aquí va, lleva a su hijo, y lo va a sacrificar, pero es muy interesante que Abraham ya tiene una experiencia de Dios, y es San Pablo, que Abraham no cedió a la duda con la incredulidad, él pensó así, si Dios fue tan poderoso para sacar de la raíz, de la matriz muerta de mi mujer, un niño tendrá poder para resucitarlo, para darle vida, entonces imagínate lo que significaba esto para Abraham, para Abraham matar a su niño, porque Dios se lo había pedido, pero él tenía la certeza que Dios no lo iba a dejar abandonado, que Dios iba a proveer, por eso cuando él va con el siervo, con el siervo y con el niño, con el muchacho, según la tradición hebrea, Isaac tenía treinta y pico de años, cuando fue al Monte Moria, entonces Abraham, es muy bonito ese diálogo entre Abraham y Isaac, padre, ¿dónde está el cordero? y Abraham le dice, Dios proveerá, es muy parecido, si ustedes quieren, al diálogo que tiene Dios con Jesucristo en el Getsemaní, padre, vamos a verlo muy bien cuando veamos a Isaac, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? porque es el padre de aquel que realmente apoya su vida en Dios, fe, en hebreo se dice munah, confiar en Dios, aquí en este momento cuando Abraham finalmente tiene su niño, y especialmente aquí en el sacrificio de Isaac, es cuando vemos a un Abraham con fe, a un Abraham confiando en Dios, a un Abraham entregándose totalmente a la voluntad de Dios, porque tiene la certeza de que Dios no lo dejará abandonado, que Dios proveerá, y de alguna manera está ya prefigurando la fe en la resurrección, porque él cree que Dios tiene poder para resucitar a su hijo, y por eso está dispuesto a sacrificarlo, él ya no duda de que Dios es fiel, de que Dios lo ama, de que Dios lo va a dejar sin cumplir su promesa, entonces aquí tenemos a Abraham, que Dios lo bendice, y dice que la bendición de Abraham es la bendición para todos los pueblos, porque Abraham es la fe, Abraham es la confianza, Abraham es aquel hombre en el cual Dios es una historia, para que yo pudiera conocer a él, y para que ese conocimiento que tuvo Abraham de Dios, fuera una imagen del conocimiento que Dios quiere que tengamos de él, entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que este proceso para llegar hasta la fe, no fue de un día para otro, fueron años y años y años y acontecimientos y errores y rebeliones y dudas, hasta que finalmente Abraham, el Señor le dio a Dios, y es una historia con Abraham para que él llegara a responder con fe, que significa confianza, que significa seguridad, en monarquia es lo mismo que amén, seguridad, yo sé que lo que el Señor me promete es verdad, y por eso él es el padre de la fe, y es el padre de todos los judíos, el padre de todos los cristianos, el padre hasta, si quieres, de los musulmanes, imagínate, millones en la tierra hoy, llaman a Abraham su padre, imagínate su descendencia, como Dios es fiel, bueno, entonces ahora, voy a hacer, vamos a hacer la otra parte, que es lo que decía lo del pastel, bueno, entonces ahora yo les voy a dejar a ustedes, no todos, pero si alguno que quiera, ojalá varios, les voy a hacer una pregunta, todos, esta historia de Abraham, les voy a hacer una clave, para que ustedes entiendan toda la Biblia, esa historia de Abraham, es tu historia, de acuerdo, aquí yo veo a Mónica, a Tatiana, no sé a quién más hay por aquí, vamos a ver, qué más veo por aquí, a ver si los veo a todos, los que tengan cámara, veo a Alfredo, quién más, bueno, Lupita, Raffi, por ahí el padre, no sé, creo que él tiene, no sé, entonces, aquí está también Lupita, Vero, bueno, Armando, muy bien, entonces, esta historia, es tu historia, ahora, te hago esta pregunta, dentro de toda esta historia de Abraham, tú, ¿dónde estás? ¿Estás en Ur? ¿Qué quiere decir que estás en los ídolos, pero en el mundo, profundamente infeliz? ¿Estás en Arán? ¿Qué quiere decir que Dios te llamó, y tú le desiste a Dios, pero no ves ninguna promesa cumplida? ¿Estás en Egipto? ¿Qué es que, si tú ves que Dios no cumplió, entonces te tuviste que ir a los ídolos de nuevo, o estás de pronto aquí en Bergeba, donde estás viendo que la promesa se está realizando, o estás ya en, estás ya en el Monte Moria, con la fe, con la serba, tienes un hecho, un acontecimiento, a través del cual tú puedes confiar en Dios, y decir, yo me entrego a Dios, y tengo certeza de que Dios es fiel, por este hecho, un hecho concreto, que sería muy bueno que nos contara, entonces, muy brevemente, en cuestión de un minuto, o menos si es posible, yo les invitaría que ustedes me dijeran, nos dijeran, ¿dónde están en esta historia de hablar? Porque ahí, en algún lugar de estos estás, eso seguro, 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 aquí no se escapa nadie, ni yo, ni el padre, no sé si el padre, el padre Fernando, está aquí viendo el, ¿cómo se llama? esta clase, pero estoy seguro que él está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? alguno que me diga, ¿dónde está en esta historia? Y con hechos concretos, brevemente, ¿no? Porque no podemos quedarnos mucho rato, mire que ya llevamos, ¿cuánto? casi una hora, ¿cierto? Sí, casi una hora. Vamos a ver, yo veo una de las personas que veo más atentas a Tatiana, Tatiana, si quieres abrir el micrófono, yo voy a poner ya, quitar ya la pantalla, me voy a poner, bueno, para que podamos vernos y hablar, entonces ahora, pues así pueden encender el micrófono, nos quisieras decir, Tatiana, ¿dónde estás en esta historia? Bueno, ay padre, que ya me confundo, yo creo que, no estoy en la parte desesperanza dura, o sea, estoy caminando, y de repente, a veces se me aparecen esos ídolos, y trato de, estarías como en Egipto, ¿cierto? O sea, ya pasaste, pasaste porque Dios ha, te ha hecho la promesa, has visto signos de cómo Dios te quiere cumplir, y pero todavía estás, no tienes esa fe todavía de Abraham. No, sí, yo, hay momentos en que yo siento toda la fe, pero cuando me lleno de miedo por algo, a veces pienso que las cosas están muy difíciles, o algo que pasa en mi vida, algún contratiempo, entonces es cuando me doy cuenta, no, pero es que no tengo que estar, tener como un ídolo al miedo, o a la desesperanza, sino seguir confiando como él, ¿no? como, 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 con, con esa fe ciega, de, de dejarme llevar, y no ser tan terca, de que a veces quiero seguir haciendo mi voluntad, o a veces me creo autosuficiente, que por mis propios medios, y, y es una lucha, porque me caigo, y me, ya estoy golpeadísima, de tanta caída, pero ahí, que me dé fuerza. Muy bien, Tatiana, eso me parece muy bien tu respuesta, lo único que te quisiera decir, es que la fe no es ciega, porque Abraham, no fue que confió en Dios, porque Dios le dijo, tienes que confiar en mí, no, él vio la acción de Dios, ¿entiendes? Él vio que su hijo nació, ¿cómo es posible que naciera, de la matriz muerta, de su mujer, a un niño, ¿cierto? De una mujer anciana, naciera un niño, pues, porque Dios es el que actúa, la fe no es ciega, la fe realmente, es basada, en experiencias que tenemos, con Dios, que sabemos, que solamente Dios, que es el único que pudo haber actuado, ¿de acuerdo? Entonces, pero muy bien, a ver otra persona, tienen que les pregunte, muy bien, Dari, adelante Dari, ¿tú dónde estás en esta historia? Padre, buenos días a todos, le cuento que yo me siento, en un poquito de todos, menos, en el mejor, en el Montemoria, menos en el Montemoria, ahí ya, con la fe propia de Abraham, eso, o sea, te sientes que estás como, que Dios te está llamando, pero que también en momentos de duda, etcétera, etcétera, muy bien, o sea, eso es la palabra, eso es lo que quiere decir, que tienes que tener confianza, y seguir caminando, seguir caminando, porque Dios, que es fiel, te va a regalar un día, ver esta promesa cumplida, ¿entiendes? De tener este hijo, esta felicidad plena, que es la fe, Abraham, muy bien, ¿quién, alguien más, quiere decir su respuesta? De pronto, Mónica, dice Mónica Zaval, ¿y te gustaría? Claro, con gusto, así, ideocráticamente, yo creo que en este momento, yo también, estoy como mirando, así el Monte Urán, mirándolo ahí, pero, Mori, 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 Moria, Moria, ahí con la, la prueba de, de la fe, les voy a dar un ejemplo, así rapidito, que tuvimos esta semana, a mi familia, somos una familia de fe, mis padres, mis hermanas, y, en estos días, a mi papá, le tenían que hacer un, un, un MRI de la cabeza, porque tenía un poquito su, su, está como hablando, un poquito enredado, y él es un hombre joven, entonces, cuando se lo hicieron, le hicieron todo muy rápido, esta semana, y esta, yo, les digo yo a mis hermanas, tenemos que confiar en Dios, somos unas mujeres de fe, somos una familia de fe, esta es la prueba que Dios nos hace, ¿verdad? Pero en esa, en esa certeza, mi parte humana, me hace flaquear en la fe, aunque yo sabía que si, el resultado iba a ser, que él tenía algo, iba a ser por alguna razón, porque nos iba a hacer crecer, no sé cómo, pero, pero esa era la prueba, entonces, tú te das cuenta, que estás en un punto, en el que, por ejemplo, has visto seguramente, acciones de Dios, cierto, que te, porque Abraham también, dio acciones de Dios, por ejemplo, a cierto punto Abraham, fíjate lo que pasa con Abraham, una cosa tremenda, su, su sobrino, él es, ¿cómo se llama?, capturado, y él se va, viejito y todo, con unos, con sus siervos, y libera a su sobrino, Dios lo bendice, lo ayuda, se encuentra con Melquisedec, que le da la prenda, lo salva de las garras del faraón, porque lo hubiera podido matar, cierto, porque imagínate, si el faraón lo hubiera podido matar, porque si él estaba enamorado de la esposa, se hubiera podido robar la esposa, y sin embargo Dios se aparece y lo salva, pero Abraham, todo eso no es suficiente, él todavía tiene que pensar, que sus tres cosas las hace por sí mismos, que todo depende de él, y por eso vive preocupado, ¿entiendes?, preocupado, angustiado, ¿por qué?, porque no puede tener su niño, o sea, la fe, todavía no la tiene, estás en ese proceso de llegar a la fe, que no es esa fe ciega, sino esa fe de confianza, completa, del hijo con el padre, que sabe muy bien, que su padre lo quiere, lo ama, y no lo va a dejar abandonado, que es la fe de Cristo en la cruz, bueno, si alguno más quiere decir su esta, sino yo termino con lo siguiente, miren, yo padre, ¿quién más?, yo soy Patricia, María Quezada, María, muy bien, puedes poner la cámara, para que te veamos, no padre, porque no me he peinado, pero bueno, perdón, la próxima vez te visten bien, y se peinan bien, porque para que, nos vamos a preguntar a todos, ya dentro de todo, nadie se va a conectar, bueno padre, buenos días padre, yo pienso personalmente, y espero no, no, como no, pecar, ¿verdad?, de, que yo pienso que yo estoy, en las fronteras del monte Mori, yo he visto, la acción de Dios, en mi vida, muchas veces, yo tengo un matrimonio, de 32 años, y, 22 años, de nuestro matrimonio, fueron del alcoholismo, de mi esposo, y era, ya algo, que, era incontrolable, y yo, oraba, y oraba, tuve un, un guía, un sacerdote, que, ha sido mi guía espiritual, y, siempre, él me decía, ora por tu esposo, y ora por tu esposo, y a veces, él me preguntaba, estás orando por tu esposo, y yo le decía, sí padre, y me decía, pues ora más, y yo a veces, me molestaba, porque, cuando yo, leía la palabra de Dios, yo siempre encontraba, las lecturas, que venían a mí, era como, que la que tenía que cambiar, era yo, la que tenía que, ser diferente, era cambiar, era yo, y yo decía, pero por qué, cuando alguien me daba un consejo, me decía, pues es que tú tienes que cambiar, y que tú sabes qué, y yo, y yo siempre estaba orando, y orando, y, por la gracia de Dios, porque sí oraba, y siempre tenía a mis hijos, metidos de narices en la iglesia, en grupos, en actividades, en el coro, en el grupo de jóvenes, y yo siempre, gracias a Dios, verdad, porque nada, es por mi, por mi propio, por mi propia fuerza, este, he estado siempre, sirviendo en la parroquia, y atenta a lo que, los sacerdotes, necesitan ayuda, en lo que los sacerdotes, necesitan ayuda, una vez el padre, hizo un retiro para hombres, en el, hace 12 años, hace, casi 12 años, el padre hizo un retiro para hombres, y mi esposo definitivamente, dijo que no, y que no, y que no, y toda la gente me decía, anima a tu esposo para que vayas, y yo no, 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 yo le pregunté dos, tres veces, y ya la tercera vez se puso, como un poquito agresivo, entonces, yo, yo dije, no señor, si, si tú quieres que vaya, es, yo te lo entrego a ti, tú haz tu obra, yo ya le pregunté, yo ya me arriesgué, y yo, claro, no dejaba de orar, pues un día, un viernes, que era cuando iniciaba el retiro, él me dijo, échame dos, dos mudas de ropa, en la maleta, en una maleta, y échame una cobija y una almohada, y yo me sorprendí, y yo le dije, y esto, y dice, voy a ir al retiro, para que dejen de estarme, él es mexicano, dijo una palabra mexicana, y yo le dije, le dije, y corriendo, lo mejor, oye, tenés que ser la breve, porque tenemos que terminar, entonces, ¿qué pasó? él entró a la iglesia, Dios te ayudó, él fue al retiro, y en el, haciendo adoración eucarística, el Señor, el Espíritu Santo, lo batió, lo revolcó, y lo mandó a la, al hospital, estuvo tres semanas internado, amarrado, lo desintoxicaron, y para la gloria de Dios, mi esposo no toma, desde ese día, no toma, y yo no digo que vivimos la vida color de rosa, porque tenemos nuestros altos y nuestros bajos, como todo el mundo, pero la vida es más llevadera, hay más paz, y yo veo, entonces fíjate, muy bien, me parece muy bien, perdona que te corte un poquito, para redondear un poco la idea, me parece, me gusta mucho tu experiencia, porque es una experiencia, en la que uno dice, aquí, tuvo que haber actuado Dios, como Abraham, cuando, cuando tuvo a su, a, ahí no todo el mundo puede decir, no, esto fue, la psicología, no, fue el Señor, aunque Dios se valga de muchos medios, pero fue el Señor, el que hizo esta obra, pero todavía no es la fe, la fe es cuando tú, apoyado en ese, apoyada en ese hecho, apoyada en estos hechos, en los que tú ves la acción de Dios clara, la fidelidad de Dios, tú llegas a un punto, en que tú realmente te entregas a Dios, con la confianza, que un hijo se entrega a su padre, como Isaac, a su padre, como a su padre, como Abraham a Dios, Señor, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú me amas, yo sé que lo que tú me dices, aunque parezca absurdo, yo sé que es lo mejor para mi vida, yo sé que es lo mejor, porque, porque el perdón, porque la entrega, porque pareciera que, que, que me estoy, digamos, entregando, por decir algo, perdonando a una persona que me hizo mal, y, pero, ¿por qué? Si la culpa la tuvo él, pero, ¿por qué? Pero aquí hay un punto muy importante, que es, aquí es fundamental, primero, que es muy importante que esta experiencia sea, no solo con el otro, sino también consigo mismo, que tú hubieras podido perdonar a tu esposo, me parece eso grandísimo, hubieras podido estar con él todos esos años, estando a su lado, sí, de alguna manera, ayudándolo, soportándolo, eso, ahí me parece que hubo un gran milagro de Dios en tu vida, y, y que, y que es lo más importante, que Dios nos haga ver, que no somos nosotros, que es él, que es él, no son nuestras fuerzas, no son nuestra inteligencia, no nuestra virtud, sino que es su gracia, que es su amor, es él el que hace la obra, es el que hace la alianza, por eso dice la carta a los hebreos, los ojos fijos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, la fe no la damos nosotros, la fe viene dada, porque nosotros escuchemos la palabra de Dios, le pongamos atención, la aceptemos en nuestra vida como Abraham, y empecemos a caminar, hay una respuesta del hombre, pero Dios es el autor de la fe, el autor, Jesucristo es el autor y el consumador, y él es el que lleva la fe a buen término, a nosotros nos toca, lo único que nos toca a nosotros, es como a la Virgen María, cuando la Virgen María, si le aparece el ángel, le dice yo haré esta obra en ti, él ya no duda, sino que ella dice, ella lo que se pregunta, ¿qué tengo que hacer? la respuesta, la pregunta a la Virgen María no es, ¿será posible? ¿cómo será esto? ese cómo, en griego se ve muy bien, que es distinto al cómo, de Zacarías, Zacarías sí dice, ¿cómo? poco como Abraham, ¿cómo? si yo soy un viejo, como Sara, yo soy una vieja, no, eso no es imposible, ellos en ese sentido habían dudado, en cambio la Virgen María no, cuando la Virgen María no dice, ¿cómo? no dice cómo, de que cómo es posible, sino, ¿cómo va a ser? ¿qué tengo que hacer? y la respuesta del ángel es, el Altísimo te cubrirá con su sombra, y ese niño será llamado Hijo del Altísimo, porque es Hijo de Dios, no es Hijo de las Fuerzas Humanas, es Hijo de Dios, la obra de Dios en nosotros, es una obra de Dios, si nosotros toca es sobre, hay una respuesta del hombre, ¿cierto? que nosotros podemos decir, acepto, haga, al final amén, si ustedes quieren, para mí, yo siempre lo digo, la mejor traducción de amén es, lo que dijo la Virgen, hágase en mí, según tu palabra, entonces eso es lo que Dios nos invita, a través de toda esta historia, les invito también a ustedes, a que cuando escuchemos la palabra de Dios, que podamos, es una llamada, que Dios nos hace siempre, a salir de los siglos, podemos decir que esta historia de Abraham, no solamente toda la historia, sino la historia de cada día, donde el Señor nos invita cada día, a salir de los ídolos, y nos invita a decir amén, a decir, yo creo en tu palabra Señor, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú no me dejarás abandonar, que tú me vas a ayudar, para que se cumpla tu voluntad, que es lo mejor siempre, para nuestra vida, porque tú eres mi padre, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, y que hijos, si vosotros siendo malos como sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre, dará las cosas buenas, a aquellos que se lo pidan, buenas, no bueno en el sentido, de que es lo que yo quiero, a veces tenemos una actitud con Dios, que Dios no me quiere, porque no me da lo que yo quiero, porque nos creemos más inteligentes, que él, como Abraham, que quiere hacer su vida, pensando, que eres más inteligente que Dios, y se enreda, cierto, se enreda, no, Abraham al final la fe, es poder entrar, en la voluntad de Dios, con la certeza, de que Dios lo ama, que Dios no lo dejará abandonado, que Dios es fiel, bueno, entonces vean, que maravilla la fe, Abraham, entonces esperemos que el Señor nos conceda la fe, vamos a seguir entonces con las figuras bíblicas, espero que les haya ayudado, esto que he dicho, y vamos a seguir haciendo así, una cosa un poquito como, un poquito más participativa, creo que nos va a ayudar más, de acuerdo, y vamos haciendo, ojalá algún día, podamos reunirnos, cuando pase la pandemia, reunirnos físicamente, y hacer de pronto un retiro, o algo, y que, cosas que podamos, ya, tener una experiencia, de, si ustedes quieren, de, ya, no solamente un curso, sino que, un poco también de comunidad, cierto, o sea, que nosotros podamos verdaderamente, eh, un pueblo que camina, encontrarnos con el Señor, entonces, no será, si será, no sé si será posible, yo creo que sí, en algún momento podremos, ya, reunirnos y hacer alguna celebración, de manera que, que, un poco como que, esa celebración litúrgica, selle todo lo que estamos viviendo, es mucho ánimo, les voy a dar la bendición, y si alguno tiene una pregunta específica, pues, me la pueden escribir, y, y la vamos respondiendo poco a poco, ¿no? Si alguno que me hizo la pregunta, no estoy satisfecho con la respuesta, me puede decir, padre, no entendí nada, repita, o no, no, si me entienden, entonces, me pueden decir, o no entendí esto, o algo así, lo puede decir también, acepto críticas, comentarios, regaños, regaños, pero críticas, comentarios, lo que ustedes me digan, me parece que puede construir, muy bien, una bendición, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se entienda sobre ustedes, y permanezca patria, Amén, Amén, Padre, Feliz día para todos, Gracias Padre, Dios lo bendiga Padre, Dios lo bendiga Padre, Dios lo bendiga a todos, Amén, Muchas gracias Padre, Dios lo bendiga Padre,